Bueno, aquí estamos con nuestro querido amigo Oscar Toro con un color rojo y rojo para las vacas, porque los toros no, porque tú eres torito, porque tú eres torito, tú eres torito. Oji, bueno, estamos a dos trancos ya, a dos trancos no nos queda nada. Estamos a portas. A portas, de un fin de semana largo, muy entretenido, atractivo, esperamos que toda la gente vaya a votar, porque esto es una fiesta, ¿no es cierto? Sí, sí. Está complicado, sí, yo he conversado por ahí en mis andanzas y la gente está así como que hay algunos que no quieren ir. La gente más de edad, yo creo que no va a ir, yo creo que ha ido para nada. Fíjate que al revés, de repente, yo creo que la gente más madura es la que lo pasa bien yendo. Eso sí, claro, pero han metido tanto cuco, tanto miedo con esta cuestión de la pandemia. Pero está controlado, sí. Gracias a Dios que estamos controlados. Bueno, estamos muchos vacunados, la comuna está preparada, el ministerio dijo que estaba todo controlado para que haya espacio. Lo que pasa es que nosotros mismos, de repente, nos vamos acercando en la fila. Hay que ir alejándose de la fila, usando la mascarilla, llevando el lápiz de pasta, no nos olvidemos. Claro, hay que llevar el lápiz de pasta. Sí, hay que llevar el lápiz de pasta, no nos olvidemos, porque hay que firmar y hay que votar, ¿no es cierto? Son cuatro votos importantes. Bueno, pero uno de esos votos tiene un amigo nuestro que se llama Oscar Toro, así que espero que este domingo nos ganemos un Oscar, oye, por favor. Ojalá, ojalá. Personas que tengan experiencia en manejo público, gente que tenga, que sea conocido, digamos, que tenga una gestión conocida. Justamente. Yo llevo muchos años trabajando con la gente, digamos, en lo que es el área social. Sí. Y yo confío en que la gente va a darle el voto a las personas que ellos encuentren más idóneo. Exactamente. Bueno, tal como dices tú, muchos años trabajando con la comunidad en un área importante social, fue la tuya, ¿no es cierto? Sí. Con mucho respeto, hay mucha gente joven que está participando, tiene que empezar a aprender. Y hay otra gente como tú que tiene ya cierta experiencia, porque no olvidemos que esta mesa tiene seis concejales. Claro. Así que hay cupos importantes, pero ojalá elijamos bien para que la gente sea una mesa que sea proactiva por los milos. Sí, mira, en el fondo, el discurso que yo he estado transmitiendo en toda esta época ha sido eso, de que la gente elija un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, exacto. Que los que salgan sean capaces de interactuar entre sí, olvidando todo este lío político y toda la cuestión, y que trabajemos juntos para levantar los milos, para levantar esta ciudad. Como lo merecen los milos. Como lo merecen los milos. Los milos en la puerta de entrada a la región. Exacto. Tenemos una cantidad importante de gente que llegue a esta ciudad. Tenemos una empresa, empresa minera con la cual podemos trabajar mutuamente, ¿no es cierto? Y levantar acá mucho esta localidad. Exacto. Hay gente que le gusta, digamos, que este pueblo surja. Exacto. Y esa gente es la que yo confío que va a votar por personas que tengan los dedos palpeados. Exactamente. Ahora hay que reconocer que con este tema de la pandemia, ya más de un año, mucha gente se ha venido a vivir a las provincias, a las regiones. Santiago ya no es Chile, se está separando. Por lo tanto, los milos como puerta de entrada a la región importante como la de Coquimbo, que es la región del siglo XXI, ¿no es cierto? Así es. Podamos tener una comuna preciosa que albergue mucha gente que quiera llegar para acá. Claro, que la gente note que hay preocupación por recibirlos, que lleguen a una ciudad limpia, que lleguen a una ciudad bonita. Que tenga bonitas áreas verdes. Nosotros tenemos que trabajar mucho lo que es la parte turística. Exacto. Porque la gente nos viene a ver por la parte turística y la parte gastronómica. Exacto. Hay que apoyar a la gente que tiene la gastronomía. Hay que apoyar a los jóvenes. Exacto. Hay que buscar en qué se entretenga la juventud. Claro, recreación para los veranos, claro. Claro, recreación para los veranos. Y no solamente para el verano. Todo el año. Recreación todo el año. No, si nosotros deberíamos tener todo el año acá. Hay que entender que el turismo es una mesa mínimo de tres partes. Que es la gastronomía, la recreación, la hotelería. Tenemos que pensar que el turismo es una empresa que tenemos que desarrollar. Es una empresa sin chimenea, Oscar. No vamos a contaminar nada. Mira, y hay mucha gente que le gusta venir a los vinos a disfrutar de la gastronomía acá. Si nosotros tenemos una buena gastronomía, la gente que pasa, la gente que pasa para el norte, la gente que pasa para el sur. Hay que pararse. Mira, fíjate que aquí tenemos servicios. Hospitales, farmacias, supermercados, para hacer pipí, la gente que pare para hacer pipí. Esta es la ciudad del pipí. Claro, puedes venir a comer tranquilamente, se puede quedar un día para otro. O sea, lo que necesitamos en realidad, sí, yo creo, y creo que me gustaría preguntarte a ti, eso el tema del medio ambiente, la limpieza, ese es un gran tema, sí, ¿no? Es un temor. Es un temor. Es un temor, claro, es un temor. Yo creo, por ejemplo, este verano la gente se encontró con una ciudad que no estaba preparada para recibirlo. Estaba bien, hubo un retraso en lo que es la limpieza de las calles, en desmalezar las calles. Y los propios vecinos también postran, ¿no? Y los propios vecinos también tienen que ponerse las pilas. No pensemos que la pura autoridad nomás es un trabajo de todos nosotros. Es un trabajo de todos. Esta cuestión la tenemos que levantar entre todos. No podemos echarle toda la culpa a la municipalidad. Exactamente. No, 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 no. Es que hay que incentivar a los vecinos. Hay que educarlos. Claro, hay que educarlos. Claro. Educarlos, incentivarlos a que son parte del turismo, son parte de la empresa turística. Justamente, claro. Bueno, no estaría faltando la pura recreación, como dices tú. Hay que ofrecerle, necesitamos una sala de cine, por lo menos, teatro. Bueno, tenemos una tremenda clase en la cultura. Hay que sacarle partido con esas instalaciones muy buenas. Y así suma y sigue, claro. Traer obras de teatro. Hay fondos para concursar y todo eso. Claro, te fijas. Excelente. Y bueno, y tocar la puerta de las empresas que están acá, hacer gestión con las empresas. Yo observo con mucha preocupación cómo ha crecido Salamanca, por ejemplo. Claro, enorme. Cómo ha crecido Villapel. Sí. Cómo le han sacado partido a todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Claro, claro. Yo creo que ahí nos falta un poco. Yo creo que nos falta. Sí. Yo no soy crítico de las gestiones anteriores porque cada uno hace lo que puede. No, por favor. Cada uno hace lo que puede. Exacto. Y no. Además que yo, por mi trabajo que tenía antes, soy muy amigo de Manolo. Soy amigo de toda la gente. De los alcaldes. De los alcaldes. Exacto, claro. Entonces cada uno hace la gestión que estima conveniente. Pero yo creo que en esa parte nos falta. Pero hoy día tenemos la posibilidad del cambio y ahí es donde está Don Oscar Toro. Vamos a ver. Querido, conocido y querido por muchas vecinas. Vamos a ver si acaso es posible, digamos, lograr la meta. Claro. Aquí viene pasando un vecino muy querido. Nosotros aprovechamos a saludarlo. Adelante, que los vecinos. Muchos vecinos. Saludarlo, ¿eh? Pase nomás, pase nomás. Me imagino que va a ir a votar. Sí. Muy bien. Eso es importante para todos. Es muy importante que vaya a votar. Muchas gracias. Muy importante. Sí. Muchas gracias. Cuídese mucho. Que estén muy bien. Cuídese. Muy amable. Gracias. Nos vemos el pago el domingo. Sí, sí, falta. Muchas gracias. Viste a la gente tan interesada. Los vecinos tan interesados. Sí, tan interesados. Están interesados. Están interesados en votar. Sí. Claro. Yo creo que es una buena oportunidad para poder hacer un cambio importante. Sí. Y levantar los vilos. Y levantar los vilos. O sea, no solamente los vilos. Pichidangui. Toda la comuna completa. Toda la comuna completa. Si uno va, por ejemplo, yo he estado trabajando mucho en la parte mía, en la parte personal. He estado trabajando mucho para el lado de Juan Gualí. También para el lado del sector de Pichidangui. Y la gente se siente que está un poquitito... Ellos que no se sienten bileños. No, ¿para qué hablamos de Caimanes? No, nada. Olvídame. Olvídate. Caimanes no tiene internet. No, no, no. Un montón de cuestiones. Qué raro. Hay que integrar a todos. Bueno, es un gran tema la conectividad. La conectividad es importante. Sí, un gran tema. Es esperar que la nueva mesa y consejos, que tú seas parte integrante de ella, puedan proponerle al alcalde o alcaldesa que tengamos, que elijamos el próximo fin de semana, a que realmente los vilos tienen que crecer en ese aspecto. Los vilos tienen que entrar al siglo XXI en la globalidad. No podemos seguir así. Es muy importante. Por nuestros niños en los colegios también. Por nuestros niños, claro. Bueno, yo creo que es la oportunidad. Es la oportunidad. Es la oportunidad. Yo creo que la gente... Quiero motivar a la gente a que vaya. A que vaya. Que vaya, que vayan a votar, que voten. Que es una fiesta, pues. No importa con quién voten, pero que voten. Que voten, exactamente. Claro, que las autoridades que van a existir acá hayan sido elegidas por la comunidad, pero por una comunidad entera, amplia. Participemos todos. Pero que sean representativos de la gente. Justamente. Si nos pueden decir, no, que aquí votaron cuatro gatos, que no representan a nadie. Bueno, si no van a votar, no aleguen. Claro, exactamente. Que no se quejen y no aleguen después. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. No, vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas ganas, mucha energía. Oye, muy lindo tu color rojo, me encantó. Así que muy juvenil. Y muchos cariños. Tus hijos me imagino que están súper bien tus niños. Mis hijos están bien. Están en Santiago. Están en Santiago. Bueno, es que la juventud está en Santiago. Lo que es que no vinimos a la región. Es que no hay oportunidades aquí. No, no, no. No hay oportunidades. Hay que salir de acá. Sí, sí. Están en Santiago los muchachos allá. Es un gran tema también para los niños vileños que han estudiado. Uno está trabajando, el otro está estudiando. Y la mamá, no hay nada más simpático que partir para allá. Me dice, ustedes le díganse a la campaña. Después nos vemos. Yo voy a ver a los cabros. Claro, porque allá tienen que estar encerraditos. No, y aparte que también, Oscar, tú estás con tu pequeña empresa y la campaña es complicada. Claro. Tú no pagas en tu casa, prácticamente. No, prácticamente no. Bueno, ya nos veremos las caras todas las familias el próximo año de semana. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Así es. Así que, bueno, ha sido un gusto. Igualmente, muchas gracias, Oscar, que te vaya muy bien. El lunes nos estaremos saludando, ¿te parece? Ok, ojalá, ojalá Dios quiera. No, pero como sea. Como sea, claro. Como sea. La gente ahora tiene en sus manos la decisión. Así es. Ellos que elijan al que estimen conveniente. Perfecto, perfecto. Pero, ojo. Ojo. Muchas gracias, Oscar. Mucho éxito. Que estén muy bien, muchas gracias.